¿Qué tal YouTube? Soy Dr. Gamer y bienvenidos a mi canal. Y bueno pues, continuando con esta revisión de juegos, el video pasado vimos Assault Sweet Lainos, que es un juego de la vieja escuela. Y ahora vamos a ver un juego clásico, clásico, de esos super clásicos, que por cierto ahorita nos acompaña Mario, porque vamos a ver un juego más, más antiguo que el mismísimo Mario. Entonces este juego no es otro que Asteroids, en su versión para el Atari 2600. Este juego fue publicado por Atari, fue desarrollado por Atari, y publicado el año de 1981, en su versión para el Atari 2600. Estuve revisando si había una fecha más aproximada de año, y la verdad no la encontré. Entonces pues lo dejamos como era en 1981. Este juego originalmente salió en las Arcadias, en las maquinitas, por ahí del año de 1979, para las maquinitas, y entonces cuando salió en su versión para el Atari, fue en el 81. Es un juego que sí he jugado, muchas veces no lo he terminado. Estos juegos, hasta donde yo sé, no se terminan. Nada más acumulas y acumulas puntos. Y bueno, pues qué decir de este juego. Obviamente no tiene historia. Obviamente en Metacritic tampoco está su score, su calificación, porque no hay, como les decía, para juegos tan antiguos, no tiene una base de datos Metacritic, porque pues no se reseñaban obviamente en ese entonces esos juegos. Y si se reseñaban, pues no se tienen los datos. Y bueno, pues también, pues qué les puedo decir de este juego que no se haya hablado, que no se haya dicho cualquier tema, cualquier plática, cualquier video, cualquier asunto que se tenga que ver con juegos clásicos. Tardo o temprano llega este juego a la memoria, que es Asteroids, en el cual pues tú eres una nave, una navecita y tienes que andarle disparando a unas rocas, que son los Asteroids. Y los Asteroids se van rompiendo y haciendo más pequeños, más pequeños, hasta que puedas deshacerte de ellos. Y con eso pues acumulas puntos. Es prácticamente ese el propósito del juego. Muy conocido, es un clásico casi igual que el Pac-Man, igual que el Space Invaders. Pues son de esos clásicos de esa época. Y bueno, pues hablando de precios en dólares, es un juego que no está caro. Los juegos de Atari por lo regular no son caros. La gente ya no los quiere, la gente ya no los colecciona. Este, pues sin embargo, pues al ser juegos tan antiguos y clásicos, pues realmente las gráficas ya no les llaman la atención a las nuevas generaciones. Y pues nada más los tenemos pues como para conservarlos, ¿no? De vez en cuando sí se comentan y me pongo a jugar, también he de confesar. Bueno, pero me desvío un poquito, discúlpenme. Este, para la versión Luz está en 6 dólares con 72 centavos. La versión completa está en 10 dólares con 98. Y la versión nueva está en 20 dólares con 96. Como les repito, no es un juego que sea caro realmente. Es muy común y tan común que precios en México, pues se lo encuentro hasta debajo de las piedras, ¿no? Como se suele decir. La versión Luz como esta, está en 100 pesos, 170, 140, 120 pesos, 125. Creo que más abajo de 100 pesos no está. Por ahí algunos sí se están manchando y lo están vendiendo en 300 pesos, 600 pesos. Lo cual no se me hace como algo lógico, ¿no? Este, sin embargo, pues están así los precios. Hay muchos, hay muchos. Y este, pues los recomiendo. Sí, sí, sí los recomiendo, la verdad. Este, pues para jugarlos un rato. Aunque bueno, hay versiones más modernas. Estoy casi seguro que en cualquier computadora, en el, ¿cómo se llama? En Steam o inclusive en la tienda de PlayStation, de Switch o de Xbox, hay una versión de Asteroids más moderna. No, no he revisado la verdad, pero estoy casi seguro que sí lo hay. En sí que pues, pues sí, ahí está ese juego clasiquísimo que la mayoría de nosotros creo que lo ha jugado. Y bueno, desafortunadamente no tengo el precio, ni tampoco cuándo lo compré. El precio en que me costó a mí, cuándo lo compré. Este, porque pues es un juego muy antiguo que tengo aquí. Tan antiguo que, pues no nada más tengo uno, tengo dos. ¿Por qué? Pues salió en un lote a lo mejor y se quedó aquí. Si alguien quisiera cambiarlo, pues estoy abierto a propuestas. Díganme por favor en los comentarios. Y bueno, nos podemos poner de acuerdo. Aunque pues no creo que a muchos les guste. O si les gusta, pues ya lo tienen. Entonces, pues bueno, aquí está. Es un clásico. Y hasta aquí con este video y con Asteroids. Y bueno, pues soy Dr. Gamer y continúen jugando. Bye, bye.